10 años después de su llegada al mercado, el Macan presenta una segunda generación en versión totalmente eléctrica. Al ser el primer modelo Porsche construido sobre la nueva plataforma Premium Electric, este SUV se convierte en un desarrollo completamente nuevo. Por ello, el proceso de pruebas para garantizar la perfecta coordinación de todos los componentes y sistemas está siendo muy meticuloso. Porsche concede gran importancia a los test en el mundo real con prototipos camuflados al mismo tiempo que las simulaciones, tanto en el mundo virtual como en el túnel del viento, son cada vez más precisas y desempeñan un papel clave. La idea es hacer un Porsche que no solo sea más deportivo, sino también mucho más eficiente. Uno de los desafíos era mantener la identidad de producto de este exitoso modelo y al mismo tiempo cumplir con los requisitos aerodinámicos necesarios para garantizar una alta eficiencia y por tanto también una gran autonomía. Por eso era importante la estrecha colaboración entre los líderes de los dos equipos durante las etapas de desarrollo en el departamento de diseño y las pruebas aerodinámicas en el moderno túnel del viento de Porsche. El suelo del vehículo es plano y cerrado, como el de un coche de carreras, incluso en la zona del eje trasero. Los carenados son flexibles y también garantizan una baja resistencia al aire en los rebotes, una solución innovadora en combinación con las llantas aerodinámicas y los contornos optimizados de los neumáticos. En conducción normal por carretera, el Macan adopta automáticamente la silueta ideal. El alero trasero se coloca en posición eco, las trampillas de aire se cierran y el nivel del chasis desciende. Con esta disposición, Winnegar y su equipo midieron un coeficiente aerodinámico de 0,25, anteriormente 0,35, convirtiendo así al nuevo Macan en uno de los SUVs más aerodinámicos con un gran impacto en la eficiencia. La autonomía, según el ciclo WLTP, será superior a 500 kilómetros en todas sus variantes. Los motores eléctricos del nuevo Macan obtienen su energía de una batería de iones de litio situada en los bajos con capacidad bruta de 100 kWh, de los cuales se pueden utilizar activamente hasta 95 kWh. La arquitectura de 800 voltios de la plataforma PPE del nuevo Macan permite un gran rendimiento en las fases de carga rápida que se están probando en todo el mundo como parte del proceso de desarrollo. La capacidad de carga con corriente continua del nuevo Macan en estaciones de 800 voltios es de hasta 270 kW. El nivel de la batería puede aumentar del 10 al 80% en menos de 22 minutos en estaciones de carga de 400 voltios gracias a un interruptor de alto voltaje que permite que esa batería de 800 voltios se pueda desdoblar en dos, cada una con una tensión nominal de 400 voltios. Así se consigue una carga especialmente eficiente sin un amplificador HV adicional de hasta 150 kW. La carga con corriente alterna puede llegar hasta los 11 kW.